...presentar al nuevo director distrital de educación del distrito 06-D-01, Chambo, Río Bajo. ¿Qué fue lo que nuestra ministra pudo observar en él? Pues podemos decir que a Jorge Naranjo le adornan muchos tipos de virtudes. Entre ellos, la sabiduría de saber y saber hacer. Con una gran calidad humana, con aportaciones que las ha dado a lo largo de su carrera y que van mucho más allá de lo que en su currículum podemos encontrar. Cabe indicar que Jorge es magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales, especialista en liderazgo y gerencia educativa. Posee un diploma superior en Diseño de Proyectos Educativos, títulos otorgados por la Universidad Estatal de Bolívar. Como administrador educativo, posee títulos de licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Administración y Supervisión Educativa, título otorgado por la Universidad de Guayaquil. El Magíster Jorge Naranjo siempre ha buscado motivar a sus estudiantes, mostrando la importancia de una educación profunda y siendo ejemplo vivo de cómo la dedicación y perseverancia sirven frutos. tiene una adelantada transparencia trayectoria profesional de 42 años.